En su breve visita con su homólogo palestino, Mahmoud Abbas, en Cisjordania este jueves, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, reiteró que para él, la mejor forma de conseguir la solución de los estados sigue siendo la negociación directa con Israel. El asunto clave ahorita es cómo lograr la soberanía del pueblo palestino y cómo asegurar la seguridad del pueblo israelí. Y esa es la esencia de esta negociación. Y con eso, no queremos decir que los asentamientos no son importantes, lo que queremos decir es que si resolvemos esos dos problemas, se resolverá el problema de los asentamientos. El mandatario estadounidense está presionando a líderes palestinos para que descarten las precondiciones para reiniciar las negociaciones de paz con Israel, mientras que Abbas quiere que los israelíes dejen de construir asentamientos en Cisjordania. La paz no se debe lograr con violencia, ocupación, paredes, asentamientos. El presidente Abbas logró que las Naciones Unidas reconociera en noviembre pasado el derecho de Palestina a ser un estado soberano. Estados Unidos se opuso a esa resolución. Y mientras que Obama visitaba Cisjordania, extremistas en la cercana franja de Gaza lanzaron cohetes contra el sur de Israel. Él pidió derrotar el status quo que prevalece en la región y criticó directamente a Hamas, diciendo que Gaza se preocupa más por destruir a Israel que por reconstruir a Palestina. Condenamos esta violación de lo importante, ese es el fuego que protege tanto a los israelíes como a los palestinos. Su primera visita oficial a los territorios palestinos fue recibida también con protestas en Gaza. Manifestantes en la ciudad de Rafah gritaban consignas anti-estadounidenses y quemaron una imagen del líder estadounidense. Obama realizó también un par de visitas simbólicas, incluyendo un tour de un centro juvenil palestino. Posteriormente regresó a Israel, donde pronunció un discurso ante estudiantes israelíes diciéndoles que para él la paz es la única día para la seguridad duradera. Ustedes tienen la oportunidad de ser la generación que asegure permanentemente el sueño de los israelíes. Para cerrar el día, el presidente Barack Obama asistió a una cena presidencial que funcionarios israelíes ofrecieron en su honor, este fue su último evento antes de partir hacia Jordania. En Washington, Liliana Henao para La Voz de América.